Bueno, pues aquí nos está hablando de que viene, hay que resolver las cosas desde la humildad. Porque se está buscando una liberación, muy importante, porque se tiene que buscar esa liberación desde la armonía, desde la... siendo una persona comprensiva, sin tener miedo, sin titubear, desde la experiencia, ¿por qué? Porque hay un nuevo camino a seguir y veo que se atreve a ello. Bueno, pues aquí me habla de una fase de... está en un momento de organizarse. Ha recibido todo lo que tenía que recibir. Por lo tanto, aquí pues hay una situación de iluminación, podemos decir, de liberación y de fuerza. Sabe perfectamente qué es lo que está haciendo. Bueno, pues aquí nos habla de que al final de la semana, al coste de lo que sea, está este nuevo inicio. Por lo tanto, con humildad, sabe qué va a poder hacer. Aquí hay nuevas etapas, desde luego, y bueno, pues viene una gran transformación. Hay que comprender también muy bien a los que están en el entorno. Una persona está en un momento de creación, pero también está en un momento de que tiene que... O sea, es decir, tiene que hacer las cosas con amor, siendo comprensivo o comprensiva con las personas que están en su lado. Tiene que ser una persona sabia porque es dueño de su propio templo, de su propio mundo, pero también tiene que comprender que hay personas con él o con ella que no los puede romper, ¿no? O sea, tiene que hacer las cosas con humildad, hacer las cosas bien y comprender también un poco a los demás. Por lo tanto, sabe perfectamente qué es lo que hace, nos repide esta información, sabe perfectamente qué es lo que hace porque ya tiene una gran experiencia, porque ya ha conseguido liberarse de una gran experiencia, por lo tanto, tiene mucha información. Entonces, ahí tiene la fuerza suficiente para salir adelante, se atreve a seguir este nuevo camino. Vale, vamos a ver hacia dónde van estas energías. ¿Hacia dónde van las energías de las almas de más o menos? ¿Hacia dónde van las energías de las almas de más o menos? Hemos dicho que hay muchas noticias, después de la experiencia tiene muchísima información, ahí hay mucha comunicación para hablar. Bueno, mucho, una circunstancia en la que este juicio, pues, habla de una circunstancia de que hay caminos abiertos. Entonces, hay mucha información, muchos caminos abiertos, pero también se puede convertir esto en muchos obstáculos. También puede encontrar muchos obstáculos. Bueno, teniendo las cosas claras, le viene claridad. Desde la humildad, nos vuelve a hablar desde la humildad y de salir siempre adelante. Hemos hablado que es portador de mucha comunicación, que lleva mucha información, a quien nos lo vuelve a repetir. ¿Está la justicia a su favor? Hemos hablado del juicio, nos habla que la justicia está a su favor. Por lo tanto, llega un momento fértil para esta persona y para volver a sembrar en lo que esta persona quiere y le gustaría. Por lo tanto, va al frente. Busca estrategias, porque desde luego busca bastantes estrategias. Lo tiene todo muy claro, que no va a ser tan fácil poder escapar o salir de ese lugar como a esta persona le gustaría. Pero es un buen comunicador o una buena comunicadora. Va a saber hacerlo perfectamente. Entonces, ahí está ese movimiento que lleva la misma humildad de hacer las cosas, lleva a ese movimiento, a esa transformación. Con los cambios que está haciendo cambios, o sea, los cambios son sólidos. Porque además tiene la fortaleza para poder seguir adelante y comunicar de la mejor manera posible. El juicio, hemos dicho que está a su favor, ahí viene el movimiento, va a saber cómo hablar para hacer las cosas bien. Cambia a una nueva etapa y ahí nos vuelve a hablar de que el lado comprensivo y amoroso es lo que hace esta persona sabia para poner el juicio a su favor. Y esa es la estrategia que busca dentro de la comunicación, ¿no? O sea, tú date cuenta que curioso, porque esta persona está haciendo una transformación en su vida, está haciendo un cambio y optando por el amor es como se lleva el gato al agua, ¿sí? ¿Qué significa llevarse el gato al agua? Que como en su corazón hay buena intención y quiere hacer las cosas bien hechas, con humildad, con amor, siendo una persona comprensiva, el juicio que se puede estar haciendo tanto terrenal como espiritual va a su favor porque no hay maldad. Entonces gana. Esto es ser una persona sabia. Ahí, pues, se abren los caminos. Es una persona atrevida a seguir la nueva dicha que le viene. Bueno, un poco de guerra, desde luego, también le viene. Se abren nuevos caminos dentro de esta guerra. Pero tiene un gran sentido común de que cuando esos cambios son esas decisiones firmes que toma para poder salir adelante, aunque sea esa guerra, no importa. No importa, porque el sentido común es lo que le lleva a continuar avanzando. Llegan aclaraciones. Muy interesante la estrategia, si podemos decirlo así, que está utilizando, ¿no? En vez de romperlo todo, lo sana todo desde el amor y así los obstáculos que pueda tener por el camino desaparecen. Vamos a ver qué viene para las almas y amas gemelas. Qué viene para las almas y amas gemelas. Además de que ya también, pues, con la experiencia que esta persona ha tenido, pues, le lleva a reaccionar de esa forma. Desde la humildad. Bueno, ahí veo que hay mucha profundidad, hay mucho amor, está totalmente acompañado, guiado, guiada. Está muy espiritual, porque tú date cuenta cuántos angelitos, cuántos guías espirituales está en un momento de espiritualidad total. Por eso nos habla de tanto amor, nos habla de superación. También nos está hablando de que está en un momento, una fase de luchador y de aclaraciones, ¿no? Aclarar cosas dentro de este juicio, dentro de este nuevo camino. ¿Qué es lo que viene? Muchas aclaraciones. Muchas aclaraciones. Viene mucha fertilidad. Ahí viene mucho trabajo. En el mundo de la espiritualidad, estoy viendo. Veo que ahí se está haciendo, echándole, cortando mucha leña para hacer un gran fuego. Y aquí lo que nos está hablando de que el mundo del espíritu no te deja decir otra cosa que no sea la verdad. Por eso el cambio es sólido. Por eso esta circunstancia de este inicio es positivo, es bueno, es una liberación, no tiene miedo. Es una persona comunicadora. Entonces todo lo que le viene es bonito. Es bonito que haya una gran conexión con su lado espiritual. Siento una energía muy hermosa. Dicen, la verdad te hará libre. Y es lo que está ocurriendo aquí. Que la verdad le hace libre. Finalmente llega la calma, la reestructuración, la grandeza, las nuevas etapas. Veo que está en una nueva etapa espiritual en la que veo que está en total comunicación con sus ángeles. Está en una situación de con mucho amor, como muy comprensivo, comprensiva con todo lo que le rodea. Con una energía de mago brutal. O sea, en este momento lo que se está manifestando es una aclaración, sobre todo consigo mismo y con los demás. Tiene una gran fuerza. Y aquí hay una transformación. O sea, una gran fuerza para esta transformación desde la comunicación, o sea, a esos nuevos caminos. La comunicación es lo que a esta persona le lleva a abrir nuevos caminos, haciendo nuevos retos espirituales, manifestando esas aclaraciones en este nuevo inicio en el que está y en un gran progreso, ¿no? No tiene miedo a hacer lo que tenga que hacer. Sea como sea, y trayendo calma a los finales, pero también reestructurando esta nueva forma de vivir, ¿no? Más comunicativa. Por eso esta torre nos habla de iluminación y que la comprensión y el amor es lo que le lleva al amor. Al amor. A calmar las guerras, a apaciguar las cosas. Sabe perfectamente lo que hace. Comprende con sabiduría. Está en un momento emocional muy bonito, de mucha pureza. Y con una amistad sincera de con los que los rodean. Por eso llega ahí esa conquista, ¿no? Llega ahí finalmente. Es una persona muy luchadora, es reconocimiento y con una gran fortaleza espiritual. Siempre asumiendo el lado sabio. Con pensamiento, reflexión, razonamiento. Ante todos los demonios que se puedan acercar en esta guerra totalmente ganada. Por el amor. Por el amor. Nuevas etapas. Nuevas etapas. Qué energía más bonita. Se acabaron las guerras. Llegó la calma. Vamos a ver, vamos con el Casanova y vamos a ver, ¿hay algo que tengamos que saber sobre las almas llamadas gemelas y no estamos viendo? ¿Hay algo que tengamos que saber sobre las almas llamadas gemelas y no estamos viendo? Bueno, llega una finalización. Hace una finalización, una organización con humildad. Nos vuelven a remarcar esto. Ahí está el hacer esto, el batallar con honor. Es un momento de sembrar de nuevo. Organizados. Organizados. Para encontrar esta liberación. Organización, liberación. Muy importante estar en una persona centrada para saber qué es lo que quiere hacer y hacia dónde va. Bueno, es momento de luchar. Es momento de tener una gran fortaleza espiritual. Es momento de comprensión. De armonización. Y de sabiduría. Porque además se tiene la fuerza suficiente para ello. La justicia está a favor. Por lo tanto, ahí hay mucha fuerza para salir hacia adelante. Atreverse a seguir este nuevo camino. Hay una gran experiencia. Hay una gran experiencia. Entonces, hay que, como ya se tiene la experiencia, ¿para qué se va a estar buscando respuestas en un pasado? Hay una búsqueda, pero para solucionar ante todo mal. Para tener, como estábamos diciendo, en vez de aconsejar, guerrear, guiar por el mejor camino. Calmar las guerras. Hacer vehemencia con la justicia. Las emociones están a flor de piel. Aquí llega una gran conquista. Esta persona, pues ahí está, que quiere conquistar a esa emperatriz de nuevo, pero desde el lado sabio. Y exactamente, desde el lado sabio. Es que, desde el lado sabio. Finalizar la guerra. Y empezar con la etapa del amor. Muy importante. ¿Por qué? Porque así se encuentra una liberación. Y todo viene al favor. Tiene mucho sentido. Porque cuando una persona busca guerra, ¿qué es lo que recibe? Guerra. Pero si una persona se cansa de guerra, se cansa de estar en resistencia, y lo que busca es desde el amor, hacer las cosas bien, tanto para los que están consigo, como para la persona, para su alma y ama gemela, su propósito, hacia donde va, ese nuevo camino. Intentando tener en favor a las personas que están consigo, para que la acompañen en este nuevo camino, en esta nueva vida, pues es mucho mejor que romper todo lo que hay estructurado hasta ahora para ir hacia lo nuevo. Porque todo, desde la comprensión y el amor, puede ir junto, puede ir unido. Entonces, la guerra termina, empieza el amor, empieza la comprensión, y esto es muy importante. Un cambio de energía brutal. Tiene movimiento, lleva nuevos caminos. O sea, ¿por qué? Porque lo que está buscando es apaciguar las cosas. Desde el lado sabio, comprensivo y amoroso. Buscando la estrategia que tenga que tener. No importa. Pero la cuca tiene muchas cosas que decir. ¿Es el dueño de un destino positivo o un destino negativo? De él o de ella depende. Ser sincero o sincera y calmar las guerras. Portador de noticias. Un inicio de una nueva fase en positivo.